hola qué tal superos y superas del mundo soy jeff de padelgang puntocom la mejor tienda de padel surf espero que os acordéis que hace tiempo que no salgo ningún vídeo es el primer vídeo del año así que pues lo típico feliz año feliz de fiesta feliz buena salud todas esas mierdas sobre todo os deseo mucha salud dinerito para gastarse en la tienda en fin estamos aquí no os voy a volver a llorar como un gallego que no tenemos solas que no tenemos condiciones en valencia pero efectivamente no hay manera de rascar nada así que nos hemos venido a agadir ah cuando me ígan hostia no hay muchas tablas en el techo al lado de Fran donde vamos a Fran bueno, estamos chequeando el spot a ver si nos quedamos aquí o qué, ahora en teoría es marea alta así que va a ir bajando pero con esto me sobran con esa ahorita que está entrando ahí me sobran bueno, ya estamos listos para irnos al agua yo he estado, como os sabéis, no perdéis el menisco hace un par de meses y a los 15 días ya estaba en el agua remando pero al día 16 me hice una hernia cervical estaba con el brazo así como podía estirarlo y bueno, he ido a rehabilitación y eso me encuentro mejor vamos a ver lo que aguantamos me pongo el neopreno y el agua chaval, para esto hemos venido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ahora no hay mucha gente bañándose y tal Pero esto en verano, yo creo que debería haber más agua Porque he visto fotos y vídeos Donde está la gente nadando, saltando desde una montaña Pero bueno, la verdad es que es una excursión que está chula Para hacer un día que te pille tonto y que no haya olas Puedes aprovechar para venir aquí Y ir al mercado, al Zug ese de Hagadir Si acabamos de pedir información porque en todas las fotos que hay y todo eso Se ve que hay unas fotos de gente que salta desde unas rocas Que hay un montón de agua y tal Y le he preguntado a uno antes de pegarnos el pateo Y me ha dicho que las fotos es... No, me ha dicho a la derecha No, me ha dicho a la derecha Así que es verdad que el camino es una mierda Que podéis decir, por aquí no es Pero el tío este me ha dicho que era por aquí Entonces me ha dicho que las fotos que veis donde la gente salta y todo el rollo ese Pues eso es de hace cinco años o por ahí Porque aquí hace cinco años que no llueve Entonces vamos a ir hasta donde están los lagos Pero realmente donde están los lagos ya no hay agua Hay un lago que está aquí cerquita Y luego hay otro lago que está, si seguimos este camino A una hora más o menos de pateo Pero claro, dice que no vale la pena Dice que con que veas el lago que está aquí cerquita Es más que suficiente Porque el otro está a tomar por saco Y vas a ver lo mismo que aquí Un lago ¡Hostia! Un lago Que tiene de profundidad siete centímetros Que no te puedes bañar Porque el agua está contaminada Porque el agua no se... El agua no se renueva Así que para que os ahorráis el pateo Que no se engañen Que aquí está vuestro guía A no ser que llueva mucho Allí no vais a encontrar agua Vamos para allá Bueno, aquí que no tiene ningún treyat Os sigo contando A la hora de traer las tablas No las hemos traído Porque veníamos para cinco días Y bueno, nos traemos las tablas Y así pues hago un poquito de publicidad De la nueva Starboard Me traigo mi tabla Y así os vendo algo Y a la hora de contratar Con la aplicación de Ryanair Al meter material deportivo Había material grande o material pequeño Pero no me ponía las dimensiones Entonces yo qué hice Pues el más barato El material pequeño Que eran 35 euros Por viaje Si hubiera sido el material grande Eran 55 Pero dije Pues esto es una tabla de pádel De 10 pies Solo puede ser material pequeño Entonces lo puse Y en vez que lo tenía todo comprado A través del ordenador lo miré Y el material pequeño Que es el que había contratado yo Era para llevar cañas de pescar Bodyboard y todo eso Pero ya que lo tenía pagado Dije bueno pues probamos Y si en el aeropuerto me lo paran Pues pagaremos la diferencia Pero la chica vamos No tenía ni idea Así que si queréis traeros el material Yo os digo Desde Valencia 35 euros Si es material pequeño Que no creo Igual la tabla de surf Si que la cogen Y si es material grande Pues hay 55 Las tablas vinieron bien Les quitamos las quillas Las metimos en la funda Metimos en los neoprenos Para protegerlas Los ponchos Solo cogimos equipaje de mano Y en vez de facturar una maleta Pues todos los pantalones Toda la ropa La vaca Desmontable Todas las herramientas Lo metimos dentro de las fundas Porque es hasta 20 kilos No tienes límite de centímetros Y es hasta 20 kilos Así que podéis llenar las fundas Os ahorráis facturar una maleta Y sobre todo que viene la tabla protegida Llegamos aquí Y alquilamos un coche Que nos costó 70 euros Para 5 días Le pusimos la vaca Desmontable Y a volar Aquí se ha acabado esto ya Aquí debería haber agua Algo de agua allí Algo de agua allí Está pelado esto Entonces lo que os digo No os esperéis llegar aquí No hace falta que os traigáis el bañador Para saltar Porque hace 5 años que no llueve Y esto pues no se llena Bueno, yo estoy cansada de subir Yo me bajo No es el que suba para arriba Y que haga unas fotos Voy a sentar aquí ¿Qué tal por allá arriba? No he llegado al final ¿Y eso? No tiene más que hacer así Luego parece que llegaba Y luego otra vez así Así que Me engañabobos Me engañabobos Pero bueno, me lo he pasado a otra piruleta He pasado por un panel de abejas Casi me pican No hay problema No hay problema No hay problema Sí, no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema publicidad de esa subliminal como se las gastan mira pam otro tienes aquí reventado pensando en beber agua y dices hasta un helado un helado y donde por y donde podría yo comprar un helado el helado de máquinas del marketing dios ah 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 me han puesto aún ni las calles es verdad literalmente bueno aquí estamos james one lo que pasa es que hemos llegado con marea alta así que nos va a tocar esperar un poquito noel ya ha encontrado novia el tío es una maquineta y esto está ya así aquí habrá que habrá 150 200 personas nosotros como no tenemos prisa que la idea es pasar aquí todo el día vamos a esperar a que bajo un poquito la marea y se ponga bien ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues bañito terminado! nos hemos pegado una buena sesióncita ahí en Inswine las olitas la verdad que nunca defraudan son olitas estas que abren poco a poco y se aguantan y muy bien ahora era marea completamente baja ya saltó el viento así que bueno, hemos parado a comer y nos vamos a Tagazut, volvemos para allá vamos a ver si podemos surfear algo ahora en la sesión de la tarde cuando vaya subiendo la marea a partir de 5 4 o 5 y si no pues tenemos masajito y jamán reservado para recuperarnos de los esfuerzos realizados en el día de hoy así que nos queda una horita de camino en estas carreteras locas de infierno no sé si los veis no me puedo pegar ni una cabezadita esto es una cosa 150 ¿cuánto es? 15 pavos ya pero digo en... que lo han nos ha pagado la policía porque eran 68 en vez de 60 y nos están multando hay que pagar 150 dirram de esos y nos dejan seguir para que le han pedido el pasaporte y no lo tenía pero bueno así que nada multita menos tiene que pasar algo ¿qué? me ha dado aquí una cosa que no lo entiendo me ha dado para empezar me ha dicho me hace un descuento vale vámonos pero escúchame ¿por qué me ha dado esto? ¿eh? ¿por qué me ha dado esto? eso porque será de otro a ver eso es el carnet de conducir de otro está tan subnormal el tío que nos pide 150 no tenemos cambios se queda con 100 y es tan tonto que nos da el carnet de conducir de otro ya tienen ellos para una propinilla para ellos porque eso ni es multa ni es nada ¿y qué te da? ¿la tarjeta solo? en vez de los papeles enteros no sé para qué te conduces vas como un loco pero voy como un loco si vas a 60 bueno 68 vas 10% más de lo normal y encima porque no te ha visto que iba con el móvil es que me lo he metido debajo el culo porque iba con el móvil yo pensaba que me había visto con el móvil ¿qué va? cuando estás es una pistola eso que tiene ahí de velocidad me apena un tiro por ir con el móvil se busca GoPro 11 Black lugar de la pérdida entre Killer Point Agadir y podría llegar hasta las Islas Canarias si encontráis una GoPro y en los vídeos salgo yo contactarme que os recompensaré si amigos he perdido el resto del vídeo desgraciadamente el último día nos fuimos un poquito a la aventura nos fuimos a Killer Point con marea alta graso error Killer Point hay que ir con marea baja que es una ola que rompe un acantilado entonces el acantilado pues cuando es marea alta la ola rompe muy cerca del acantilado nosotros estábamos ahí tranquilitos esperando la serie bastante alejados de lo que es el acantilado pero vino la serie que vinieron 10 horas seguidas de 25.000 metros nos engancharon ahí nos arrastraron hacia el acantilado yo de hecho cuando se me despegó la cámara yo tenía la cámara a 60 metros y cuando vi las olas que venían ni me lo pensé directamente le dije adiós le mandé un besito y me intenté salir de la corriente y de las olas que venían porque nos dimos ahí un buen susto así que se ha acabado aquí el vídeo me voy a hacer un poquito de wingfoil ahora pero no tengáis miedo a gastaros dinerito en la tienda adelgang.com ya habéis visto que hago buen uso de vuestro dinero aparte me hace falta ahora me tengo que comprar otra cámara nueva 500 euros que de hecho ya le he pedido haremos más viajecitos nosotros nos gastamos el dinero bien como los desgraciados y los mierdas que tenemos de políticos que no hacen más que tirar el dinero que damos con nuestros impuestos y poco más espero que estéis todos bien un saludito a los colegas que nos cruzamos por allí que eran subpadeleros también de Torrevieja un saludito a Adrián que me lo encontré también por allí que es de Castel del Fels acordaros de avisarme cuando hayan olas por allí que me voy para allá corriendo y poco más un saludito a todos me voy al agua nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!